Música Buenos días, pericocineras, pericocineros, bienvenidos otra vez de nuevo a este vuestro canal. Bueno, hoy vamos a tocar un plato que es el morococo, vamos a tocar el morococo de Jaén, pero vamos a dar un toque andalusí. ¿Por qué? Porque vamos a hermanarlo con otro plato parecido que es el plato típico de barruecos que es el humus. Hay algunas diferencias, por ejemplo el humus lo hacen triturando el galbanzo, nosotros vamos a machacarlo como han hecho nuestros ancestrales aquí en nuestra provincia, machacando el galbanzo con un tenedor, siempre les gusta encontrarse los trocitos. Entonces vamos un poco a hermanar esos dos platos y vamos a darle el toquecito marroquí a nuestro morococo de Jaén. El morococo de Jaén es algo exquisito, nuestras abuelas, nuestras madres eran expertas en aprovechar en la cocina lo que sobraba. Entonces, este morococo normalmente viene de aprovechar los garbanzos que sobraban del cocido, como también aprovechaban la pringada, lo que llamamos la pringada y hacían la ropa vieja. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el morococo. Vamos a hermanarlo con nuestro hermano de Marruecos, el humus, y vamos a darle ese toquecito de Marruecos a nuestro morococo. Bueno, vamos con los ingredientes, eh. Venga, vamos allá. Bien, empezamos con los ingredientes. Tenemos aquí garbanzos. Hemos comprado garbanzos en el supermercado, garbanzos en conserva, porque además hemos sacado de esos garbanzos dos vasitos de jugo del que conservan, que se llama aquafaba. Y vamos a utilizar uno de ellos para aligerar un poco los garbanzos cuando lo echamos a la sartén y otro de ellos para hacer un alioli sin huevo y sin leche. Parezco tonto a lo mejor cuando digo esto, porque realmente el alioli, el alioli auténtico, no lleva ni huevo ni leche. Aquí estamos acostumbrados a hacer alioli echándole huevo y lo que hacemos realmente es una mayonesa de ajo. El alioli es una emulsión de ajo con aceite. Lo que ocurre es que con el aquafaba, con el agua de los garbanzos, vamos a ayudar a que se emulsione, porque realmente hacerlo solamente con ajo y aceite cuesta muchísimo. Bueno, pues tenemos ceculletas, tenemos ajo, tenemos una guindilla, obviamente el que no le guste guindilla que no le eche, el que no le guste picante que no le eche guindilla. Tenemos aceite de oliva, aceite de oliva virgen extra, dolroseño, como siempre. Tenemos más aceites aquí en el pueblo, pero de momento hoy tenemos dolroseño, que es un aceite de oliva virgen extra que nos va a dar un toque exquisito a nuestro plato. Tenemos una especie que con esto le vamos a dar un toque andalusí a nuestro morococo, porque ya he comentado antes que vamos a tratar de hermanar nuestros dos platos. Esta especie se llama Ras al-Hanut, la podéis encontrar en supermercados, la podéis encontrar en tiendas baséticas, pero no os preocupéis si lo veis complicado. Cúrcuma, esta especie la lleva cúrcuma, lleva cúrcuma, lleva algo de cayena, lleva algo de jengibre y demás. Son especies que también vamos a mochar porque lleva poquito, pero si no, cúrcuma. Pero tenemos esta que es Ras al-Hanut, se llama. Las zanahorias que vamos a hacer palitos para ir mojando en el morococo, limón para ralladura, tenemos dos guavos que vamos a hacer para adornar el plato, jengibre que le da también un toquecito un tanto marroquín, un tanto oriental a nuestro plato, igual que los tomates cherry, tomates cherry un poco creciditos, pero está bastante bien, y pimiento del piquillo. Así es que empezamos con la elaboración del plato y venga, no tengáis miedo a estas cosillas, que son fáciles y sencillas y seguro, seguro que nos van a salir bien, ¿vale? Venga, vamos con ello. Vamos a empezar machacando los garbanzos, ¿con qué? Con un tenedor. Podríamos hacerlo con los turmis, más sencillo, que es como se suele hacer el hummus, el hummus marroquí, pero el morococo de Jaén, el morococo de Jaén, siempre se ha caracterizado porque nuestras madres, nuestras abuelas, que eran auténticas expertas, lo machacaban con el tenedor para así encontrarse trocitos, no verlo machacado entero. Así es que nos guiamos con él y cuando esté machacado, volvemos, ¿vale? Bueno, mientras cocemos los dos huevos, los hemos puesto a cocer, los garbanzos los tenemos prácticamente machacados, nos queda un poquito, pero ya vamos a aprovechar lo que nos queda para machacar palas, echarle una cucharadita de nuestra especia, que es el Rash Al-Hanout, vamos a mezclarla. Os vuelvo a repetir, si no encontráis esta especia, cúrcuma, ocurre incluso, ocurre incluso, pero le va mejor la cúrcuma, esta es la que mejor le va, desde luego. Bien, vamos a rallarle un poquito de limón, sin llegar a lo blanco, porque si no va a marcar. Ralladuras de un limón. Suficiente. Y le vamos a rallar un dedo más o menos de jengibre. El jengibre le da un toque marroquí también, es una especia muy tradicional en la cocina oriental y la cocina marroquí. Sí, esto va a ayudar a que nuestro morococo se hermane un poquito más con el humo. Yo creo que con la mitad más o menos, o la mitad o algo más, tenemos bastante. Y ahora, los pimientos en el piquillo, vamos a coger, tenemos dos más pequeños y uno más grande que los vamos a dejar para adornar. Estos pimientos los vamos a picar y los vamos, se los vamos a incorporar también a los garbanzos. Picaditos. Tienes que es un morococo un poco atípico, la verdad, porque lo es, lo es. Yo he hecho morococo muchas veces y el morococo lleva lo que lleva, no lleva más. Pero vamos a mejorarlo un poco, vamos a enriquecerlo. Y sobre todo vamos a hermanarlo con ese plato, con ese plato bueno que tenemos en Marrocos que es el humo. Que no digo ni que sea mejor ni peor que el morococo, para mí el morococo es mejor, para mí, hay gustos de todas las clases. Pero, en fin, yo creo que hemos picado el pimiento, se lo incorporamos y vamos a seguir incorporándolo todo, ¿vale? Venga, vuelvo de momento. Bueno, tenemos los garbanzos ya bien machacaditos, fijad la textura que ha cogido, la hemos aligerado, si recordáis, hemos guardado dos vasitos de agua, con uno o dos vasitos de agua de conservar los garbanzos, lo hemos aligerado, para que esté un poco más suave a la hora de meterlo dentro. El otro vasito lo tengo aquí, como he dicho antes, vamos a acompañar con una salsa alioli, auténtica, auténtica. Bueno, pues, ya lo tenemos listo machacado, vamos, la cebolleta la vamos a picar y un par de ajitos, o un, no, un ajito, solamente un ajito. Los otros dos ajitos los vamos a hacer, los vamos a dejar para el alioli. Entonces, nada. Bueno, pues, tenemos la sartén precalentada un poquito, le echamos aceite de oliva virgen extra, un buen aceite de oliva virgen extra. Hoy traemos, como hemos traído en recetas anteriores, un exquisito aceite de nuestro pueblo, aceite de honduseño. Tenemos otros, pero hoy traemos aceite de honduseño. Con estos aceites no los vamos a equivocar nunca jamás, porque tienen precio. De aceites que vamos a comprar al supermercado, y compramos aceites de calidad, y en el supermercado, pues, tenemos aceites que son regulares. Son mezclas, y eso no lo puedo evitar. En nuestras cooperativas, en nuestras tiendas, no mezclan los aceites. Aceites de honduseño, que no os olvidéis, aceites del pueblo. Vale, incorporamos la cebolleta y el ajo picado, y vamos a esperar a que se ponche. Fuego bajito. Me ha olvidado comentarlo antes, al machacado de garbazos le hemos echado sal y pimienta. Sal y pimienta. Que lo llevamos. Vale, vamos a esperar a que se ponche esto. Le vamos a incorporar también una guindilla picante. Repito, al que no le guste el picante, que no le eche guindilla. Así de sencillo. A mí es que me encanta el picante. Bueno, vamos a ver, los garrafos los tenemos prácticamente hechos. Como he dicho antes, lo vamos a acompañar de un alioli, como debe de ser, ajo, aceite, y vamos a llorgarle un poquito de la cofaba para emulsionarlo. Tenemos los ajos picados, metidos aquí en el vaso de la batidora, le vamos a echar un poquito de la cofaba. Agua de conserva de los garbanzos y vamos a echarle aceite de oliva virgen extra. Vamos a hacer un alioli auténtico de aceite de oliva virgen extra. El nuestro, el de nuestro pueblo. Vamos a utilizarlo, vamos a ser coherentes con lo que tenemos y vamos a ello. Aproximadamente, hay que echarle de aceite el doble de lo que le hemos echado de agua. No es necesario que le echemos mucho más. Porque realmente con lo que emulsiona el ajo aceite es con el jugo que suelta el ajo al triturarlo. Vamos a meterle la batidora. Y como siempre cuando hacemos una mayonesa, le voy a echar, me gusta echarle siempre un pelín de sal. Y una gota de vinagre, una gotita solamente. El vinagre ayuda a emulsionar también. Perfecto. Nuestro alioli para acompañar. El morococo. Y vamos a terminar con una hojita de albahaca picada. Vale. Esta albahaca nos va a ayudar a refrescar un poquito nuestro plato y a darle un toque un poquito más oriental. Bien, a nuestro morococo le hemos puesto tomate cherry con los huevos que hemos cocido. Unas tiras de pimiento de piquillo para adornar. Y como he dicho antes, también los palitos de zanahoria para comerlo. La verdad, espero que disfrutéis mucho de él. Mucho. Es un plato típico nuestro. Está hermanado con un plato exquisito. Quizás sea el plato estrella de Marruecos. El humo. El humo. Y la gente que ha ido a Marruecos lo conoce muy bien. Y bueno, es una fusión entre los dos que sé que os va a gustar. Probadlo. De verdad, que es una maravilla. Nos vemos en la próxima receta que va a ser pronto. Venga, hasta ahora.